Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 1 de agosto de este año 2022. Hemos iniciado el octavo mes del año. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Celestial en este amanecer y le pedimos a Él que nos envíe el Espíritu Santo. Sólo Él podrá concedernos ese regalo que Jesús mismo nos decía en estos días en el Evangelio. Si ustedes piden el Espíritu al Padre, el Padre se lo concederá. Cada día estamos necesitados más y más de la unción del Espíritu Santo. Por eso le decimos al Padre Celestial que nos envíe la unción de lo alto. Señor, regálanos tu Espíritu. Hoy que comienza un nuevo mes, sentimos de verdad que tú estás con nosotros y eres nuestro buen Pastor y eso nos lo revela el Espíritu Santo. Primer día del mes siempre será, hermanos, el día de la Divina Providencia. Acojámonos al misterio de sí Dios poderoso y amoroso que sabe las necesidades que tiene, las necesidades que tenemos y Él ejerce un amor protector en bien de nuestras necesidades. Lectura del Santo Evangelio según Salmateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío y le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús le replicó, no hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Ellos replicaron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, tráedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos. Recogieron doce cestos llenos de sobras. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva sobre todo a comprender la obra misma de Dios, el medio de nosotros, cuando tenemos siempre que disponernos es a obedecer su palabra. Jesús, hoy en el Evangelio, invita a sus discípulos a que confíen en Él y a que abran su corazón a ese poder providente del Padre, que es el que da el pan de cada día, el Padre Celestial. Jesús ha tomado los panes en sus manos, los ha bendecido y ha venido la multiplicación para saciar a mucha gente. Pero detengámonos hoy en la primera lectura y luego pasamos al Evangelio. La primera lectura de hoy, vemos lo que es la necesidad de tener el discernimiento espiritual o el discernimiento de espíritus para conocer un verdadero profeta de un falso profeta. Jeremías en la primera lectura es el verdadero profeta y Hananías es el profeta falso. Hay veces en el camino de la fe y de la vida del Espíritu Santo, muchas personas buscan quienes oren por ellas porque desean escuchar aquello que sienten que es favorable a sus vidas. Y por eso también en ese caminar de la vida de los carismas aparecen falsos profetas. Hay personas que buscan que les digan lo que quieren oír, más no que los muevan a la conversión o a la misma renuncia o arrepentimiento de su pecado. Ese hombre, Hananías, profetizó cosas prósperas, favorables cuando Dios lo primero que quería era que su pueblo reconociera el llamado a la conversión que se le estaba haciendo a través de las exhortaciones que hacía Jeremías. Hananías profetizó de una manera conveniente o moviendo la conveniencia de mucha gente para que se llenaran de una falsa alegría, de una falsa confianza y así se desentendieran de su camino de conversión. Eso puede suceder en la vida de la fe y de las mismas experiencias de la salvación. Sobre todo porque usted ve personas buscando a divinos, incluso preguntando, ¿qué le muestra el Señor? ¿Qué le dice el Señor? ¿Será que Dios sí me va a dar eso que le estoy pidiendo? Hay veces es una fe supersticiosa y no faltan los profetas o falsos profetas que se presten a ese fuego de las personas rebeldes que no quieren convertirse, pero sí quieren los oráculos, quieren que les digan las cosas que quieren oír. Desafortunadamente, eso sucede en el caminar de la vida también de la iglesia. Usted ve muchas personas que van de un lado para otro, van de la iglesia católica, la iglesia cristiana, evangélica, buscando oráculos que les digan, que les revelen su futuro, que les ayuden a vencer una situación para forzar la victoria de Dios sobre sus vidas. Pero no habrá victoria de Dios mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya sincera conversión, mientras no haya una dócil obediencia a la palabra de Dios. De tal manera que hoy lo que nos está enseñando la primera lectura es descubrir realmente el llamado del Señor a la conversión, pero también a discernir esa parte de que no podemos dejarnos también distraer por las falsas profecías que abundan hoy en nuestro medio. Incluso pudiéramos mirar cómo en ese tema de las falsas profecías hoy ve personas que se han metido en el mundo espiritista. Entonces van el domingo a la misa, a la misa como lo experimentan como familia y durante la semana hacen su meditación de yoga o de meditación de zen. Hoy podemos decir que en cierto modo hay una rebeldía en muchas personas porque quieren hacer como una amalgama de lo cristiano católico con el mundo espiritista y eso realmente es una rebeldía a la presencia del Señor. Pudiéramos decir que esa rebeldía consiste esencialmente en no creer en Dios y no creer en Dios es cuando no quieres hacer lo conveniente a tu compromiso con la gracia, a tener un solo Dios. Hoy es muy sutil y muy venenoso lo que se vive en este momento del espiritismo, toda esta falsa angeología, ángeles que se han inventado con diferentes nombres y lo que viene sobre todo es para que la persona se sienta en una plena armonía. Pudiéramos hacer esta afirmación, la persona que está buscando todo ese espiritismo en cierto modo cambia a Dios aunque dice que sigue creyendo a Dios que va a la misa dominical. Entonces cambiar a Dios es sustituirlo por algo o por alguien aún sin hacer ruido como cuando ya no oramos pero si hacemos meditación de Zen, de Yoga o cuando ya no perdemos, ya no perdonamos sino que hacemos higiene mental. o cuando ya no alabamos a Dios sino que entramos en armonías con el cosmos. Todo eso es lo que se encuentra hoy en esta falsa espiritualidad del siglo XXI y por eso el Evangelio de hoy nos está diciendo que Jesús es el que lo llena todo en todo que realmente el hambre por Jesús es cuando aprendemos a buscarlo en medio de nuestras flaquezas y a darnos cuenta de nuestras limitaciones y a descubrir nuestra condición de pecadores cuando sentimos que la gracia que trae Jesús es plena, es divina. La gracia de Jesús lo puede todo en nosotros que Jesús es el único que puede hacer esos cambios internos donde hay sed, donde hay hambre en las áreas de nuestra vida porque al pasar el tiempo los años no nos hemos realizado por no tenerlo a Él como ese pan que nos da la vida el pan verdadero. Hoy la palabra nos enseña muchas cosas aprender a discernir lo que no viene de Dios y descubrir lo que es de Dios para aferrarnos más a Él y sentir ese hambre de Dios. Jesús hoy en el milagro de la multiplicación hoy nos hace comprender que Él toma nuestra vida y la va transformando Él es el que nos hace madurar en la fe en el espíritu cuando somos obedientes y aprendemos a vivir una vida de cara a las exigencias de la palabra aunque la palabra a veces sea dura y nos confronte y nos invite a empezar de nuevo a bajarnos a bajarnos de muchas situaciones que nos han desviado del plan de Dios necesitamos de verdad verdaderos profetas verdaderos profetas que nos muestren el camino del arrepentimiento y de la conversión que nos anuncien que es tiempo de volver a Dios y de responder a su palabra hoy como nunca tenemos que decir que los falsos profetas están a la puerta y que es preciso pedirle a Dios la claridad de su palabra los criterios para discernir un falso profeta de un verdadero profeta lo primero es desconfía de quien solo te dice lo que quieres escuchar hay que desconfiar de esa persona que te dice solo lo que quieres escuchar dos apártate de quien no te exhorta a la conversión y deja atrás el pecado aléjate si te ofrecen una falsa esperanza esos son los criterios para discernir un falso profeta la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes y bendecido mes de agosto para todos